Este es el tambor El chispero, botón de encendido del horno Y el botón de arriba es para el giro del tambor Si gira de un lado es para cocinar Y si gira del otro lado es para expulsar Y acá está la conexión porque se está probando con gas antes de despachar El horno Ahí se ve la gama del horno Está ok Ahí está en el mínimo, ahí está en el máximo Listo ¡Esto es el Junior! ¡No! 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 ¡No!